Citar en cualquier informativo las palabras Ciudad Juárez es intuir que vamos a hablar de violencia, de narcotráfico y de asesinatos, pero detrás del impacto de una noticia casi siempre hay otras historias que contar. No se ven, pero existen también en una de las ciudades más peligrosas de México. Ángel tiene 22 años y es nini, es decir, ni estudia ni trabaja. Como él hay otros 7 millones de chicos en México. Si han nacido en un barrio pobre y encima ese barrio está en Ciudad Juárez, es muy fácil que hayan tenido ofertas para trabajar en el narco. Sí me han ofrecido, pero yo no he querido. Pues no, pienso yo que no es lo mejor para mí ni para mi familia. Él no quiso, pero sí un amigo suyo. Pues mi amigo ya está en el piso, lo mataron hace poquito. En los últimos tres meses ha enterrado a dos amigos y también ha experimentado lo que es disparar un arma. Es una adrenalina que no en cualquier momento la agarra ni en cualquier lado de la esquina la encuentra. Es algo que nomás sucede en ese momento y ya no hay vuelta atrás. Dice que lo hizo para vengar el asesinato de uno de sus amigos, pero que no mató a nadie. ¿Todos vosotros habéis escuchado un tiroteo? Sí. Hasta aquí es lo que siempre sale en las noticias sobre Ciudad Juárez, la violencia que es real. Lo que casi no se cuenta es el trabajo de personas como Catalina Castillo, que lleva 15 años buscando alternativas para estos chicos en estos barrios. La base es la educación. Una decisión de la familia de quién estudia y quién no. O sea, no todos pueden tener el acceso a la educación. Y es que muchas familias tienen que vivir con 40 euros a la semana y no les llega para llevar a sus hijos al colegio. Realmente Juárez no está plagada de gente mala. Gente de Ciudad Juárez tiene una gente bellísima, tiene una gente muy amable, tiene una gente que hay chavos llenos de alegría. Ellos, a pesar de convivir con la violencia, son algunos de esos chavos y estos centros, que son escasos, se han convertido en lugares donde aprenden a buscar oportunidades. Cada vida es un mundo y la película Naufragio, el segundo largo de Pedro Aguilera, romple clichés cinematográficos y también sociales. La odisea de su personaje, que se llama Robinson, es un viaje tan místico como terrenal, tan audaz como misterioso y está impulsado por energías ancestrales.